Pese a que siguió en el trono de hierro 24 años más, el conflicto dorniense fue la última guerra de Aegon el Conquistador. ¡Ay, George! ¡Ay, George! Hola, ¿qué tal, peiseños? Bueno, lo primero, feliz primavera a todos los que estéis en el hemisferio norte y a los que estéis en el hemisferio sur, pues os llega la época de otoño, que también tiene muy buenos momentos para cultivar, como podéis ver en todos mis primeros vídeos, que estaban grabados más o menos hacia finales de verano, ¿de acuerdo? En el vídeo de hoy os voy a hablar simplemente de cómo podéis ahorraros unos buenos euritos, pesos o dólares, cuidando bien los cultivos de años anteriores. ¿Veis? Yo aquí tengo unas fresas, las he cuidado lo mejor posible en el invierno y ahora voy a recuperarlas para que, a partir de ahora, en primavera, vuelvan a llenarse de fuerza y me den fresas toda la temporada de verano. El procedimiento es muy simple, simplemente el único consejo que os voy a ir dejando por aquí o por aquí, no sé dónde tengo más espacio para poner las fotitos de Instagram. Te dejo por aquí, arroba en 20 metros, que es mi cuenta de Instagram. Puedes ir viendo allí muchas cosas que son el tiempo real de lo que he hecho en YouTube y cosas que voy haciendo día a día simplemente para Instagram. Sígueme. Ya no me acuerdo dónde estaba. Vale. Ah, lo que te decía. Las fresas simplemente hay que irlas teniendo resguardadas en invierno para que el frío no las mate y una vez llegamos a la época en que ya empieza a hacer calor, de hecho hoy aquí hace un calor de la leche, debemos estar a 23 grados, lo que voy a hacer es limpiarlas completamente y contaros qué proporción de nutrientes le voy a aportar a este sustrato que está muy agotado y muy castigado para que las fresas vuelvan otra vez a tener buena producción. Bueno, tengo que decirte que si lo que quieres es tener una producción gigante de fresas, lo primero, cultívalas en el suelo y lo segundo, si lo que quieres es cosechar muchas fresas o frutillas, con este sistema vas a tener menos producción que comprándote un plantel nuevo de temporada. Pero a mí me gusta saber si soy capaz de recuperar plantas castigadas de años anteriores y sobre todo ahorrarme unos cuantos euritos que está la cosa mala. Así que venga, empezamos y os cuento todo lo que voy a hacer. Limpiar, sacarlas de la tierra, limpiarles las raícitas muertas, preparar la tierra y volverlas a plantar evidentemente. Vale, peiseños, os las enseño. Lo primero, fijaros cómo tengo la tierra. La tierra está hecha a polvo, hay mucha cantidad de raíces porque las fresas suelen extender las raíces en horizontal muchas veces. La tierra está tan compactada que aquí lo veis como hace el efecto maceta. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarlas de aquí. Básicamente lo que voy a hacer es quitar cada una de las fresas sin dañar las raíces y las voy a guardar en una tina. Veo cómo está la tierra después, las limpio bien de partes muertas, decido qué cantidad de compost voy a utilizar aquí o si le tengo que añadir un poquito de mi mezcla de fibra de coco y sustrato universal y a partir de ahí hacerles un riego y decidir si las pongo en el mismo sitio en el que las tuve el año pasado. Así que empezamos. Lo primero, tenemos que ir cortando las raíces que la fresa fue soltando hacia allá, ¿vale? Pues se trata de irle dando con cuidadito. Le das con cuidado hasta que la levantas. Voy a abrir plano para quitar el cepellón entero y así lo podemos ver mejor. Nos armamos aquí de la cuchara, hacemos bien palanca y ahora ya nos sale el cepellón entero. ¿Veis? Mirad cuántas raíces tiene. Una vez que las tenemos vamos a intentar separarlas dañándolas lo menos posible. Vamos abriendo el cepellón, como os digo, intentando dañarlas lo menos posible. Me está costando y creo que la voy a cortar directamente. Vamos a arriesgarnos y voy a cortar por aquí. Vale, ¿veis? Era una misma planta, pero vamos a intentar y a rezar que por aquí no nos contraiga hongos y vamos a pasarlas a su ubicación final después. Vamos a ver. Vale, pues ya las tengo. Como veis, hubo algunas partes que no fui capaz de dividir o directamente no me atreví. Estas ahora las voy a limpiar lo máximo posible con una tijera. Les quito partes que tengan medio muertas por aquí. Estas partes están muertas y puede provocar pudriciones. Y ya las dejo listas para recuperar la tierra de la maceta. No tiene mucha ciencia, vale. Simplemente hay que irle retirando todas estas partes con las manos o con la tijera si no somos capaces para evitar esa pudrición de la que os hablo. Y esto lo tenemos que hacer con todas, vale. Así que más musiquita y dejarme seguir limpiándolas bien. Bueno, pues este es el resultado final. He conseguido sacar varios bastante bien. Este se me soltó solo. Voy a ver si con esta raecita tira para adelante, pero creo que tengo pocas esperanzas. Este es sanísimo. Este es súper grande que no fui capaz de dividirlo más. Y este también muy chulo. Así que ahora que las tenemos así, vamos a preparar ya la mezcla de sustrato para recuperarlas en maceta. Bien, pues de sustrato he decidido aprovechar esto. Está sanito, tiene perlita y me interesa. Tiene partes de todavía la greda que utilicé. Me gusta mucho utilizar estas piedritas en la maceta porque facilitan la retención de agua, pero también el drenaje. Y para las fresas tienes que añadir o humus de lombriz o compost aproximadamente al 40%. Como esta tierra está bastante agotada, yo voy a añadir bastante compost. Quizá incluso mitad y mitad. No puedo, de verdad. Es que tengo este abejorro aquí todo el rato y me está poniendo nerviosísimo. Me está poniendo súper nervioso. No sé qué quiere. Si quiere beber... Ya le puse agua antes y no se va... Bien, pues vamos añadiendo el compost. Conste que para las fresas a mí me gusta mucho el humus de lombriz. Y lo vamos incorporando con la cuchara. Le pongo un poco más de sustrato. Y volvemos a mezclar bien. Y ahora tenemos que ir presentando donde queremos ubicar las plantas. No vaya a ser que incluso no tengamos espacio suficiente. Entonces yo voy a poner así dos. Voy a poner esta aquí. Y voy a poner esta aquí. Me van a sobrar estas que pondré en otras macetas. La forma de ponerlas es bastante sencilla. Veis que esta tiene las raíces como muy arriba. Entonces lo que tengo que hacer, no me queda otra que ponerla así tumbadita. Hago un agujerito pequeño. Y la dejo presentada para después ponerle un poquito más de sustrato por encima y más compost. Entonces cubro así. Luego es el momento ya de finalmente cuando las tengamos todas de igualar, de rellenar los espacios que veamos, etc. Vamos con esta segunda y la voy colocando. Y lo mismo con la propia tierra que ya tengo aquí. Se la voy arrimando bien. Ponemos un poquito más de compost. Y removemos. Ahora esta que tiene estas pedazos de raíces también. Y esta última lo mismo. Agujerito aquí. Le voy a quitar un poco de raíces. Ponemos las raíces más planitas. Y tapamos. Veis, están un poquito juntas. Pero da igual. Ya sabéis, me han salido gratis del año pasado. Y las voy a tener controladitas en terraza. Tengo que hacerles aportes de nutrientes para que no compitan en exceso unas con otras. Lo ideal seguramente, si quisiera sacar una producción muy grande, sería pues tener solo dos o tres en la maceta. Yo voy a poner cuatro. Pero bueno, siempre te dejo a tu criterio todas las que quieras poner. Y ya estaría. Fresas de temporada pasada recuperadas. Ahora, a regarlas. Bueno, lo primero. Mis macetas tienen agujeros de drenaje incluso por, veis, los laterales. Fresas en maceta con agua acumulada, problema seguro. Así que nunca las tengáis sin drenaje por debajo suficiente como para liberar toda el agua que les sobre. Y aparte, ya sabéis que aquí nunca ponemos platitos porque odiamos los platitos. ¿Verdad, Gaby? Como odio los platitos abajo de las macetas. Entonces vamos a regar. Riego generoso y abundante porque recordad, tenemos que dejar que libere todo el agua que le sobre por debajo. Veis que el sustrato drena muy fácil y ahora le va a empezar a salir el agua por aquí debajo. Pues ya veis, peisiños. A partir de fresas del año pasado he conseguido duplicar y sanear cuatro plantitas. Las voy a dejar en la misma ubicación finalmente del año pasado que es en esta zona que es la terraza norte de mi casa donde están protegidas del sol directo y reciben suficiente luz ahora que empieza la primavera y el verano cuando el sol va avanzando y se va poniendo. Los cuidados en macetas son muy básicos. Hacerle abonados cada cierto tiempo. Yo suelo utilizar los ácidos húmicos de los que os hablé muchas veces. Utilizo también té de compost de un... Utilizo también té de compost de un proyecto que estoy haciendo y que cuando lo termine, aunque ya lo estoy utilizando para regar muchas cosas, os lo voy a enseñar cuando tenga y pueda montar todo el vídeo final. Y como veis me queda muchísimo trabajo. Tengo una fresa reproducida por Estolón aquí de otros años y tengo que limpiar una maceta más. Así que nada, fresas para este verano. Simplemente por cuidar las del año anterior. Si quieres saber un poquito cómo cuidarla de las plagas, te dejo por aquí un vídeo sobre cómo combatir las plagas. Y por aquí te dejo un vídeo con una guía completa de cómo cuidar la hortensia. Porque si estás entrando en primavera necesitas que la planta esté sana para echar el mayor número de flores. Y si estás entrando en el otoño o en los meses fríos, tienes que ir pensando ya cómo la vas a podar para que aguante el invierno y en primavera vuelva a llenarse de vida. Nos vemos en el siguiente vídeo, peixiños.